¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos, este es Antes de Medianoche, el mejor resumen de noticias de la televisión argentina. Hoy tenemos un ring hermoso, pero además vamos a contarles otras cuestiones. Empezamos con los títulos. Bueno, hoy no lo podían haber titulado mejor el policial nuestro de cada día, lamentablemente. Este está planteando un cambio cultural. Desde la oficina de presidencia de Javier Milei sacaron un comunicado oficial después de lo que pasó, porque lo estaba siguiendo muy, muy... Y además también se armó medio como una novela, ¿no? Una novela turca y es que, che, la Villarroel llamó a sesiones y no había que llamar, presentó. Lo tenía que hacer. Y entre ellos sabían. Pero quisieron meter la cuchara. En esta novela nos vamos a meter. ¿Qué dijo Javier Milei después de ver la escandalosa sesión? Para mí, chiquita, insisto, chiquita me refiero, no sé, a vecindad de Chavo. Don Ramón y Doña Florinda son dos eminencias, al lado de lo que pasó acá. Realmente. Ciudad de Buenos Aires, 14 de marzo, que es el día de hoy. El día primero de marzo, el presidente de la nación... Habla, ¿no? De la extensión... Te lo voy a resumir. De la extensión de una invitación de integrantes de la dirigencia política. Eso es importante. Sin distinción partidaria, a firmar el famoso Pacto de Mayo en Córdoba, en La Docta. ¿Qué dice este pacto? Bueno, es un acuerdo fundacional. Nuevas bases. Establecer 10 políticas de Estado. Quieren establecer un nuevo orden económico para rescatar a la Argentina de la senda que viene, que es la del fracaso, y reinsentarla en el camino para volver a ser potencia mundial. Fíjate que en todos los conceptos hay una especie de intención de gesta, ¿no? De gesta histórica. Potencia mundial, Pacto de Mayo, acuerdo fundacional. Hay una gran empresa detrás de esto, por lo menos desde lo ideológico. Este acuerdo largamente demanda a osado convocar. Acá les está diciendo, ustedes... ¿Ustedes? ¿Miedosos? Yo soy un loco, sí. Pero estoy como... No soy mileísta, ¿eh? No, no. Estoy diciendo y estoy interpretando lo que dice el presidente. Los estoy convocando. A osado convocar. Nadie osó. Esto requiere de la buena voluntad de todos los sectores de la política nacional. De la buena voluntad. Lo ha acontecido hoy en la Cámara de Senadores de la Nación. Hoy denegó entonces a Javier Milei a solo tres meses de su asunción. Lo que dice es que intentan socavar el Pacto de Mayo. En el discurso acerca del Estado de la Nación, el presidente planteó dos alternativas. Se lo acuerdan. No hay gente generosa, que su grandeza no le molestaba. La compartía con otros. Pavarotti and Friends. Acá lo tenemos a Zucchero, lo tenemos a Sting. Tenemos... Creo que hay un italiano más. No me acuerdo que es. Una pluma al viento divino. La Donne Mobile. Para terminar la semana bien arriba y bien bonitos y olvidarnos, ¿no? De estas cuestiones. No fuimos. Y 49, ché, estuvimos muy puntuales. Se me portan mal, la pasan bien. Gracias por el Estado de Sino. Se encuentro el lunes a partir de las 11 y media de la noche con este enorme equipo y antes de medianoche. Chao.